Nos va a dar una conferencia que, como todos los tiempos, también es magistral. Muchas gracias. A mí, el tema que yo propuse es el arte con relación a Quetzalcóatl. Tráeme recordar una maravillosa plática sobre lo que es la lengua y cómo nos comunicamos y cómo nos entendemos. No nada más eso, cómo construimos el mundo a partir de la lengua. La lengua genera una manera de percepción que va a partir de sonidos que se entregan y se generan palabras, y las palabras generan significados y los significados generan percepción. En mi caso, me interesa platicarles un trabajo que he hecho sobre una imagen relacionada con Quetzalcóatl para que veamos que el arte, como nosotros nos lo han explicado regularmente, pues es el de galerías, es el de personas que estudian y que son en algún momento herméticas para su conocimiento. Bueno, en mi caso, yo creo que el arte es una manera de expresarse, es una manera de entender la realidad, y este es un medio que utilizaron la Huacas para mostrar algo que va más allá del entendimiento racional, más en el entendimiento intuitivo de la realidad, porque la manera de expresarse racionalmente es la palabra, la palabra directa, el concepto, pero cuando utilizamos el arte, estamos utilizando el sentimiento, estamos utilizando el símbolo, y el símbolo no tiene una sola significación, tiene muchas significaciones. Con el símbolo no nada más entendemos que un concepto, nos hace sentir, nos hace emocionarnos, y eso es más amplio todavía que la palabra directa. Entonces habrá que ver, habrá que imaginar un poco lo que es ciencia y lo que es arte. En la visión occidental están separados, una cosa es el arte, otra cosa es el asiento de la filosofía, toda la religión, etcétera, etcétera, etcétera. En el México antiguo todo estaba conjunto, entonces cuando podemos ver una imagen, podemos apreciarla estéticamente, podemos percibirla, podemos sentirla, podemos entender filosofía, ciencia, poesía, y eso es lo maravilloso de estas imágenes. Les voy a mostrar un trabajo sobre un sello que representa a Heka, y la descomposición que se hace de este sello, para que conozcan ustedes realmente lo que es el mito, uno de tantos mitos de Quetzalcóatl, sabemos que Quetzalcóatl como el héroe cultural, no únicamente es un personaje, es una divinidad, es el principio generador del universo. Entonces, en este caso nos vamos a cerrar solamente por una imagen que es el sello de Heka Quetzalcóatl. Le quiero dar, por favor, lo primero que les puse, y no tiene caso de que menos mucho allí, es la recolección del mito, que cuando Quetzalcóatl crea a los seres humanos, lo primero que tiene que hacer es bajar al mito. Esta parte de bajar al mito no es exclusiva de la mitología anahuaca. El bajar, el trastender, el pasar pruebas, el regresar con el conocimiento es universal, es decir, parte de una composición universal del hombre, un arquetipo, es seguir las pruebas, enfrentarlas, pasarlas, y después con este conocimiento regresar y generar cultura, que es la gran diferencia del héroe que gana y se va, se ilumina y se pierde. En este caso regresan con el conocimiento y generan cultura. En este caso, pues ustedes han visto lo que es este mito de los dioses, que asignan a Quetzalcóatl para que baje al Nictlán, no es ningún infierno, recordemos nosotros que no es el lugar de los humanos, ni mucho menos, es el lugar de los muertos, es un estado de percepción muy diferente a la realidad cotidiana. Quetzalcóatl baja al Nictlán y ahí se encuentran varias pruebas. Le pide a Mictlán de Kutli que le de los muertos de los antepasados, están separados, los del hombre y los de la mujer. Mictlán de Kutli le dice, pues sí, pero tienes que pasar varias pruebas, entre ellas le da a un caracol, y le dice, pues sonar el caracol, pero el caracol no tiene agujeros. Entonces llegan las abejas, le hacen agujeros, ya puede tocar el caracol, le pide que devueltas a su crón, y tiene varias pruebas, una vez realizadas estas pruebas, ya le da a los huesos de los antepasados. Cuando Ketzalcóatl sale con ellos, se arrepiente, y Tante Kutli dice, no, mejor no, vayan por él y tráiganse los huesos de los antepasados. Esta es la prueba, este es el problema que tiene que enfrentar Ketzalcóatl. Al salir huyendo, tropieza, cae, muere, los huesos de los antepasados, a veces se los comen, y las aves se disgregan, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, y eso es un punto interesante, todo el mito está lleno de conceptos y simbolismo agente. Practicar cada uno de los elementos nos llevaría horas, entonces nada más hablemos de los elementos más importantes. Entonces, es muerto, resucita Ketzalcóatl por su nahual, lo despierta, se despierta, recoge los huesos como puede, hace un ato de huesos que ya estaría conjunta los del hombre y los de la mujer, sale, se los lleva con la diosa Ketzalcóatl en Tamuánchan, Ketzalcóatl sangra su pele, Ketzalcóatl pone un barreño en donde generan la masa, que va a ser la masa del ser humano, y entonces ya generan a los hombres. Este es uno de los mitos originales de la creación de los seres humanos, uno de tantos mitos entre las diferentes culturas que habitaron en agua. ¿Le quieres dar, por favor? Aquí va la descripción de cuando llega mi planta Kutli, lo que dice mi planta Kutli, lo que contesta Ketzalcóatl cuando se muere, es un nahual, es cuando nace y sale con los huesos. ¿Le quieres dar? Este es un resumen rápido de todo el mito, el mito también es muy amplio, también hay varias versiones. ¿Le quieres dar, por favor? La sangre es un miembro y aquí es donde termina el mito, han nacido los dioses, o dioses los más iguales, los merecidos por la penitencia, porque por nosotros hicieron penitencia los dioses. Los hombres son los merecidos de la penitencia de los dioses, y todos nosotros somos más iguales porque venimos y tomamos algo que los demás han hecho y tenemos que servir a esto que tomamos de la cultura. ¿Le quieres dar, por favor? Bien, miren, este sello, el del lado derecho, se encuentra en un libro de sellos mexicano, una recolección de sellos, y se presenta como el sello de Ejecat Ketzalcóatl. Cuando uno analiza el sello, pues tiene, del lado izquierdo les puse una de las representaciones de Ejecat Ketzalcóatl, y ven, tienen rasgos similares, por ejemplo, esta boca como forma de pico, de pato, tiene los ojos en la parte superior, un poco estilizada, pero se puede todavía encontrar el parecido con Ejecat Ketzalcóatl. Me pareció un poco rara, es decir, tenía demasiados elementos para simplificarse, como del lado izquierdo, así es que empecé a trabajar con ella, la roté en principio, ven ustedes, se rota, y hay una percepción diferente, ligeramente diferente. ¿Le quieres dar nuevamente? Lo primero que descubrimos del lado derecho es el caracol, hay un caracol, es la parte que genera la posición de los ojos, ven ustedes la imagen de un caracol real, estos apéndices regulares que tienen, se ven en la parte del lado derecho, pero en la parte del lado derecho vemos que está el caracol, pero sin agujeros. ¿Qué quieres dar, por favor? El caracol no nada más lo podemos encontrar en diferentes partes del arte en toda Mesoamérica, le quieres dar, en esta lápida de Pacal y Palenque, ven ustedes, él está sentado sobre la tierra, y en las fauces de la tierra se ve, abajo se vemos sobre la tierra, y se ve ahí un caracol. El caracol tiene una relación entonces con el inframundo, con lo acuático, con lo fecundo, pero también es la parte pesada del ser humano, es la parte que se hace en la materia, porque está relacionado justamente con este hueso, este hueso que se mueve y que después se genera, entonces la parte femenina, digamos, que compone el ser humano. ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, ven ustedes, en la lámina 56 del Corizo Borgia, encontramos la tierra, la encontramos de cabeza, sobre esta tierra están postados Quetzalcóatl y Mictlantecutli, en la parte de abajo tenemos el mismo rostro, pero invertido, este curiosamente se encuentra en un mascarón en un sitio arqueológico llamado así, Caracol, en Guatemala, y ven ustedes ese mismo mascarón, y está este mascarón asociado con Tlaloc, es decir, otra vez el significado de lo acuático, de lo terrestre, de lo fecundo, de la materia, relacionado con el Caracol. ¿Le quieres dar, por favor? Obviamente se mueve, realmente en el México antiguo, las imágenes que van hacia abajo se ponen hacia abajo, esta es una codificación muy interesante, cuando vemos una lámina de los dios que están de cabeza, es que van hacia abajo, o están parados abajo o hacia arriba, no es que estén mal cualificados o mal realizados, lo que pasa es que están señalando el lugar de donde vienen, donde proceden o donde están asentados. ¿Le quieres dar, por favor? Este es el mascarón completo, ven ustedes, ahí está Chac, en este caso está la tierra sobre, sobre el Chac. ¿Le quieres dar? Que obviamente el Caracol está relacionado también con lo femenino, con, nuevamente, con lo lunar, por supuesto, no son estos huesos que representan la fecundidad de la luna, y por supuesto, Tezisteka, que ustedes saben que es un elemento principal en la leyenda de la generación de los seres humanos en Teotihuacán, que también Tezisteka, que es el del Caracol y en la luna, y después se va a convertir en luna, con Xolot, que se va a convertir en el sol, entonces también generan el ser humano, generan los astros, para que después se genere el ser humano. ¿Le quieres dar, por favor? Una vez más. Aquí está Manahuatsi, Xolot, el buboso, que tiene que ver con el sol, entonces están aquí nuevamente los dos elementos polares, lo lunar, solar, creando al ser humano. Lo lunar tiene que ver con la materia, y lo solar tiene que ver con el aliento de vida, con el hueso, con el alma, voy a llamarle de alguna manera. Esta imagen es impresionante, los elementos que componen al ser humano, o de los que se les compone cuando muere, y vemos que también hay varias sustancias, de las que se les compone esto, y una de ellas, vean ustedes, es totalmente hueso, la parte esquelética, es el cuerpo, el cuerpo también hay otras esencias que salen de este cuerpo, cuando el ser humano muere. Por supuesto, también tenemos a Hekart, en la parte de la leyenda, nuevamente, por favor. ¿Ven ustedes? Es que es al cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes que muele su peña? En el librillo donde le pone la diosa, él sangra a su miembro, y con esta sangre se va a generar la máscara. Entonces tenemos del lado derecho, la parte de la máscara tenemos al varón. ¿Cómo reconocemos que es el varón? Justamente porque tiene su mastlat, y en su mastlat se ve su pene sangrando, ¿ven esas pequeñas gotitas? Entonces encontramos que es justamente la sangre, que no es precisamente la sangre, estamos viendo que es el semen, que es el semen lo que va a fecundar, está barreno, y el barreno pues no es más que una manera poética de hablar de contacto sexual. Nuevamente, por otro lado tenemos a la diosa filastri, que es la parte femenina del mito, y se encuentra en esta posición sentada, en donde se ve su vientre, se ve inclinada, y en su vientre tenemos una composición interesantísima, se resalta ahí lo que podría ser una flor, un corte de flor, donde se ven los pétalos con lo que es el florecimiento, por supuesto, pero esta flor está compuesta de pequeños granos de maíz, y pues es una composición floral en el vientre de la mujer, que va a generar, ¿de dónde sale el producto de los seres humanos? Pues del maíz también, entonces ahí vemos el hombre con su pene fecundante, vemos la mujer en su vientre, la flor que va a ser fecundada, y que lo que genera ahí es la masa del maíz, quiere estar nuevamente, obviamente esto se genera en Tamuán Chan, recuerden ustedes que también según el mito, en Tamuán Chan pecan los dioses, y son expulsados por decirlo de alguna manera, y se genera la vida en la tierra, ¿sí? ¿le quiere dar nuevamente por favor? Otra vez, este es el grano de maíz, ese que les comentaba con el que se genera, este, este, este hombre, ahí lo tenemos en la parte de abajo también, el cual está, y por supuesto, pues es, hablar del maíz es, horas hablando del maíz, ¿no? Sabemos que es una planta, que fue descompuesta, y fue cambiada por la cultura, para el sustento, esto no crece en la naturaleza por sí solo, es una transformación, que ustedes dejan el maíz en la tierra, para que se produce, se muere, se pude, entonces es el trabajo, la atención del ser humano, para generar su propio alimento, y esto es uno de los grandes logros que he comentado, Frank Lanzerrati, decía Octavio Paz, el descubrimiento del maíz en el México antiguo, es tan importante como la invención del fuego, así de importante, ¿quiere dar por favor? Entonces tenemos, ven ustedes, todos esos elementos de los que hemos estado descomponiendo, este sello y hemos estado hablando, ¿le quieres dar por favor nuevamente? es la composición de hacer justamente esto, generar hombres, generar vidas, y esta también es una imagen del Coriza Borgia, en donde se ve la pareja, en medio de un elemento que habla de la resiliencia sexual, ¿sí? ¿se quiere dar por favor? Por supuesto, cuando hablamos de Salcoa, viene una pregunta, es, ah bueno, pues es que es pájaro y serpino, y lo que estamos haciendo es nuevamente segregar a la naturaleza, la estamos dividiendo, como el bien y como el mal, como el frío y como el calor, y realmente eso no es Quetzalcóatl, lo que es Quetzalcóatl y lo que lo convierte justamente en un elemento importante a partir del arte, una de las definiciones, traje otra presentación, entrando directamente sobre el arte, no creo que fuera importante porque nos llevaría un poco más de tiempo, una de las definiciones que se dice del arte es, es una mentira que nos enseña la verdad, cuando ustedes ven una descomposición en pájaros, serpiente, hombre, mujer, pensamos que el mundo es así, segregado, dividido, y como nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que la ciencia y esta cultura occidental nos dice que todo, bien todo va por separado, entonces pensamos que nosotros estamos aislados de la naturaleza, y somos diferentes de las mujeres y entonces el Quetzalcóatl que me representan es, ah pues qué padre, es lo humano que se tiene que espiritualizar porque ahí está la materia que es la serpiente y ahí está el espíritu que es el ave, realmente no es eso, realmente un hombre es serpiente, un pájaro serpiente, es todo junto, no está separado, no está desgregado, pensar que lo importante en el ser humano es, esa ave que nos demuestra el alma y el espíritu que se eleva, es una visión cristiana, porque lo importante para los cristianos es el alma y el cuerpo, pero aquí nos están diciendo con ese sello que es tan importante el cuerpo porque también es parte de la naturaleza, es parte del ser humano, el ser humano está hecho de dos partes, espiritual y material, aliento y sustancia, esta continuidad, este sentirse parte de la naturaleza no es yo, soy aparte, y esto lo hacemos generalmente porque incluso cuando hablamos, pensamos en pequeños elementos significativos que se tienen que juntar y entonces van lineales, y entonces así es la realidad, separada, todo lineal, pero lo que nos muestra Quetzalcóatl, con este sello, con esta representación, es que todo está unido, todo está junto, no podemos hablar de uno y separado por lo otro, no podemos pensar que después va a venir lo mejor, ahorita es lo mejor, ahorita es el momento de despertarnos y ver lo que es Quetzalcóatl. Hace tiempo, buscando algunos elementos para componer la plática, encontré una conferencia del doctor Pablo de Ballester, y decía, fíjense, humanos, qué terrible, qué feo, humanos vienen de humus, y humus es el lodo, es la tierra, prácticamente es fertilizante, y qué bueno que nosotros no somos humanos, porque eso es para los cristianos, que están hechos de tierra. Y luego dice, atropos, que es la visión griega, A es, lo que quiere decir que se eleva, tropos, va girando y que va girando, entonces el ser que va girando, se va desarrollando hacia arriba. Dice, eso está más bonito, pero nosotros somos Quetzalcóatl, nosotros somos la cultura de Quetzalcóatl, ¿por qué? Porque es la sepiente que se eleva. Desgraciadamente, el doctor no se dio cuenta que estaba cayendo en la misma concepción de lo que estaba crítica. La serpiente es lo de abajo y el ave es lo de arriba. No, nosotros somos los dos juntos, y hay que validar eso, hay que darle importancia a ambos. Por eso es que les puse este panel de grecas, porque fíjense ustedes que lo que son las grecas en la parte intermedia y en la parte superior, la parte de la forma es exactamente igual a la parte del fondo, del espacio vacío. No se puede llenar algo si no está vacío. El vacío y el espacio lo recomponen la forma. Cuando hablamos de forma, no nada más vemos lo que está adelante, también tenemos que ver lo que está atrás y lo que le da sentido a lo que está adelante. Y si no vemos esta relación, forma, figura fúmica, como forma, significado, entonces vamos a seguir desigregando la naturaleza y vamos a seguir pensando que estamos aislados de la naturaleza y que esta cultura, al igual que todas las culturas, magnifica el placer para después, porque ahorita hay que trabajar. Realmente eso no es lo que quiere decir o no representan con estas imágenes, porque todo está integrado. El hombre y la mujer al molerse se juntaron, se juntaron las sustancias. Lo que les dio vida no es que uno saliera del otro, sino que los dos parten de lo mismo que lo que les da vida es el aliento de vida, el aliento de los dioses. ¿Quiéran dar, por favor? Ven ustedes esta concepción, esta crema que les acabo de mostrar, les das varios para, ven ustedes cómo se va transformando, se va girando hacia su centro, hasta convertirse en lo que es la joya del viento de Quetzalcóatl. ¿Me querés dar, por favor? Ven ustedes este signo, cómo aparece en la imagen del viento. Porque Quetzalcóatl no nada más es la relación con el ser humano, también es con el entorno, también es Venus. Y al hablar de Venus, estamos hablando de Venus, estamos hablando de un agua. Entonces es lo que nos rodea, lo que nos hace parte de un todo orgánico. Piensen ustedes en su cuerpo. ¿Cuántas funciones se están desarrollando y ni siquiera tienen conciencia de eso? Desde respirar, está circulando la sangre, están pensando, están creciendo las uñas, está creciendo el cabello, se pusieron en una posición para no caerse. Todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y sin conciencia de lo que está pasando, eso sería Quetzalcóatl. Todo lo que está unificando, diciendo, creando un organismo vivo, una constitución de diferentes partes, pero en uno solo. ¿Quiereis dar, por favor? Creo que iba a tener una imagen de lo que es el ejecateo, pero creo que se me pasó. Pero finalmente, tienen ustedes la concepción de lo que es el sello, ya otra vez girando en su posición, todos los elementos. Falto uno, ese pequeño piquito que viene abajo del grano de maíz, pues ese piquito, ¿qué parte del mito, recuerden ustedes, que puede haber en ese mito cuando se hace el agujero del caracol, porque las avispas tuvieron que ir a hacer el agujero, entonces lo que representan las avispas es justamente tu aguijón, y ahí también lo tienen. Entonces, como ven ustedes, el arte, en esta breve imagen tenemos toda una cosmovisión que nos hace parte de una totalidad y de una cultura, y eso es lo que nos hermana a todos. Bueno, eso es mi, y por puesta, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Yo quiero hacer un comentario pequeño. Miren, desde pequeños nos han dicho que tenemos cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tanto. Y yo les digo, ¿y el resto del cuerpo qué? Ya estudiado, tenemos más de mil doscientos niveles que tenemos que ir conociendo, comprendiendo, reflexionando, meditando, orientando, integrando en ese marco referencial tan grande que tenemos. y a partir de ahí tenemos que aprender realmente a administrar lo propio, lo de los demás, lo que está lejanamente a nosotros previendo, planeando, organizando, integrando, dirigiendo, controlando tantas cosas que tenemos que hacer. Y qué bueno que nos invitaron a esta reunión, lo de la madre tierra. De la madre tierra surgimos en lo físico, y lo mental, donde está el conocimiento, comprensión, reflexión, meditación, orientación, intuición, seguridad, confianza, pretención, etc. Y el mundo espiritual donde está la vida, el bien, el amor, la sabiduría, el poder, la pureza y la perfección, que multiplicados por sí mismo nos dan mil doscientos y más niveles de crecimiento, desarrollo y evolución. Muchas gracias. Bien, pues, ustedes ya han escuchado cada uno de los ponentes, yo diría excelentes, hay una majestuosidad de corazón, una, donde el, el platuani no era un hablador, el platuani era el que hablaba por nosotros, con el consenso de nosotros. Yo creo que cada una de las personas que ha estado aquí tomando la palabra ha sido un platuani y el día de hoy. ¿Por qué? Porque ha hablado lo que está en nuestros corazones, lo que está en nuestra mente, lo que está sacudiendo a nuestra alma como problemas y que podemos resolver. Cada uno, fíjense, no solamente ha hablado de su tema, sino les ha dado propuestas y a cada uno de nosotros nos corresponde lograr esas propuestas. Es imposible que una sola persona o unos cuantos podamos hacer el trabajo. en este país somos alrededor de 120 millones de habitantes y cuántos nos consideramos de verdad mexicanos. Más bien nos sentimos mexica, no. Porque eso fue lo que quedó mexicano. O sea, el locativo lo hemos constituido en una negación de nuestra identidad. y para tener nuestra identidad, primero tenemos que ir a nuestras raíces y también a las raíces que conformaron, han conformado en tiempos contemporáneos este pueblo. Pero tenemos que ir a nuestras raíces para poder estar en la gran diversidad que está existiendo en el mercado global. Disculpenme que hable del mercado global. Pero si nosotros queremos vender lo que no somos, por ejemplo, queremos ser europeos, queremos imitar el arte europeo y luego como europeos vender arte, pues nunca les vamos a ganar. Queremos construir autos estilo europeo, nunca les vamos a ganar. Ropa estilo europea, nunca les vamos a ganar. Pero si tenemos una identidad de miles de años con muchísimas cosas que dar hay que transmitir y que podemos competir en el mercado global con nuestros conocimientos. Que aquellos que realmente cuando toman la bandera llegan a otro país y ven que nuestros conocimientos sí son valorados por algunos núcleos en otros países, eso nos puede dar una oportunidad de trabajo y oportunidad de llevar y sembrar nuestra semilla en otras partes del mundo. Yo quiero agradecerle al maestro Mauricio Oroste este trabajo, yo siempre quedo admirado del trabajo del maestro Mauricio y que además lo está llevando a los jóvenes. Ahorita no se encuentra Vicente también, pero Vicente también está haciendo el trabajo de llevar este conocimiento a la juventud. De fran, no puedo decir porque mañana en la noche cena, come, desayune y duerme con la torte calle y con la investigación. El jefe León dejará de comer, andará sin zapatos, pero está danzando, cumpliendo con los sueños y con la vida de nuestros abuelos. Y yo que puedo nombrar por ejemplo a la jefa Vicky, la jefa Vicky entrega todo su trabajo, toda su vida a la danza, al conocimiento a preservar esto que es tan importante para nosotros. Y hay muchísimos, algunos que a lo mejor no los conozco personalmente, pero ya el hecho de que estén aquí sentados varias horas es un indicativo del interés de corazón que hay. Y yo quiero invitarlos que el día 29 vamos a continuar. Esto es un seminario, al final del seminario a las personas que estén asistiendo, por eso les pedimos que se registren, les vamos a entregar un diploma. A lo mejor dirán, no vale mucho, pero van a ver que con el tiempo sí vale, porque es, primero, es el primer seminario de Getzalcóatl que se hace en este lugar. Hubo un primer seminario de medicina tradicional que se hizo en este lugar, un primer seminario de cuentas de tiempo que se hizo en este lugar. O sea, quien pueda tener toda esa recopilación de conocimiento. Ahora, quiero decirles que cada una de las personas ha participado sin ningún interés económico, sin ningún interés político, arreglista, ningún protagonismo. Todos, todos han participado en esto que llamamos tequio, que es el trabajo común. Pero no solamente trabajan los que se ponen aquí, sino los que son invisibles y cada uno de ustedes cuando está escuchando y aprendiendo algo y lo está llevando a su yolo, a su corazón, ese yolo comienza a latir con una sangre de fuego que nos va a transformar a cada uno de nosotros haciéndonos luminosos Getzalcóatl. Válgame la figura. Y espero que cada uno de ustedes sea capaz de divulgar la palabra para que se convierta en un tlatuani, en un portador de la palabra de nuestros abuelos. Yo los espero el día lunes, los esperamos todos nosotros y agradezco a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Asuntos Indígenas, a la 62 legislatura, todo el apoyo que nos han brindado. Y muchísimas gracias por el día de hoy. Seca, la Sucamara. Gracias.